de vuelta con más recomendaciones concretamente con la sección la lista de la semana que si son seguidores de este programa y nos vieron en semanas anteriores se habrán dado cuenta que la hemos cambiado y como mandamos nosotros raquel el otro día dije que mandaba yo pero mandamos los dos por igual pues nos apetece recomendar libros así en directo en persona sin vídeo porque es más cercano y además de esta forma se tiene la oportunidad de conocer libros de todo tipo porque me quedaba así porque he visto ya la portada del primero y digo para qué hablas raquel claro es que este primer es que lo que lo que quiero recomendar raquel hoy es una colección de sustos de sustos de fenómenos extraños misterios puedes una colección bastante lograda que ha sacado la editorial las ediciones oblicuas con alfonso trinidad a la cabeza y a mí me parece muy interesante porque son una especie de libritos cuadernillos podéis ver este es el que más te ha gustado a ti raquel con el extraterrestre en portadas de roswell tu te acuerdas de roswell cuando se estrelló la nave supuestamente en 1947 no pues te habla de operaciones secretas de la cia yo quería quería recomendarla entre otras cosas porque no una colección cualquiera sino que hay nombres tan importantes dentro del mundo del misterio como josé antonio caravaca que puede ser el mayor experto en fenómenos ovni como como lourdes gómez que una gran investigadora como juan josé sánchez oro además un tema para los que nos consideramos con perdón un poquito friki habla de reptilianos y gobierno hoy reptilianos genial eso tiene que ser un libro muy bueno y ten en cuenta además que está escrito por alguien que no pero que se basa mucho en lo real o sea que despierta la curiosidad no hay cosa que me produzca más no sé cómo denominarlo rechazo que el ojo de un reptil es algo importada para ti precioso me había poniendo como te lo guíñe el ojo ahora y me estoy dando cuenta que también hay un conocido nuestro sí claro que hay conocido con óscar fábrega donde está el último el último los últimos a los primeros oscar fábrega no voy a ser de otro me va hablando de cristo en este caso de las reliquias es un tema de un tema muy interesante vamos a invitar a óscar a que venga otra vez y no hable de las reliquias porque hay reliquias acá yo cuando estuve en roma por ejemplo vi el corazón de la virgen maría que te parece que me parece estaba de vacaciones verdad sí claro bueno pues es una colección como digo que va a seguir o sea hay siete u ocho publicado hasta ahora mismo y va a continuar porque está teniendo mucho éxito le deseamos mucha suerte y si lo deseamos de verdad y le guste y por otro lado quiero aprovechar además de recomendar un libro que tengo en mis manos un libro de lectura ágil porque es un buen amigo nuestro cristian gálvez que además hay que darle la enhorabuena porque ayer recibió un premio un prestigioso otro más de la televisión si la academia de la televisión le concedió el premio iris al mejor presentador de este año ya que enhorabuena cristian sabes que te queremos que te apreciamos mucho y muchas gracias por todo lo que lo que haces por los libros y también por nosotros por círculos rojos este libro habla de la vinci tú no sé no sé si sabes raquel que cristian aunque lo veamos en el pasaparabre tal todas las tardes quizá no lo ubiquemos en otro registro muy importante y es que es uno de los mayores expertos a nivel mundial de leonardo da vinci como yo no conozco una persona que sepa más de él que que cristian el otro día fíjate que le mandé un email y le dije tú sabías que leonardo da vinci cocinaba era cocinero a lo mejor podemos sacar un libro de recetas de leonardo da vinci dijo hasta las tapas casi no me dijo que no me creyera todo lo que pone en internet fíjate de los expertos exactamente hay que siempre hay que corroborar las cosas pues este libro ha sido una revolución porque cristian muestra por primera vez en la historia cuál es el verdadero rostro de leonardo da vinci que a lo mejor no es el que nosotros pensamos el que tenemos eso vamos vamos a dejar a los lectores claro que sí oye y a ver si algún día cristian se viene a por almería y se viene aquí un ratito con nosotros ten por seguro que si pasa por aquí que además le gusta mucho le gustan mucho las tapas almerienses se vendría por seguro que vendría que vendría a verlo antes de raquel hablando con nuestro primer invitado con pedro nos decía preparando cuentos infantiles para nuestra siguiente sección quiero que los protagonistas sean tanto el escritor que viene a visitarnos como los niños almería como protagonista aquí entre muchos libros que maravilla tenemos una saga una saga ya mítica para almería sobre todo para los niños y para y para los padres que también hay yo confieso haber aprendido cosas yendo los libros infantiles de jesús muñoz en una saga son tres libros ahora nos contará si acaba aquí o la va a continuar tres libros que se llaman almería para niños y ya nos acompaña nuestro siguiente invitado jesús muñoz conocido por todo gran almeriense en todos los sentidos y muchas llamadas antes que palabras utiliza almeriensista es muy buenas noches pues si es una de las palabras con las que más me identifico la verdad bueno y yo te tengo que dar la enhorabuena jesús y yo somos somos amigos además publica sus libros con círculo rojo con lo cual lo conozco perfectamente pero no me sé darle la enhorabuena por la gran labor que hace por almería y sobre todo por esta iniciativa de sacar cuentos para que los niños los pequeños conozcan su tierra que antes lo hablábamos quizás sea una gran desconocida hasta para los propios almerienses sí efectivamente es decir yo siempre mis presentaciones y cuando tengo que presentar los libros siempre digo vamos a empezar desde el comienzo a ver si estos libros de almería aparte de servir para los padres que me consta que es mucho están aprendiendo también de almería sí pues sirven como si fuera una pequeña semilla en los más pequeños de la casa y quién sabe quizás eso le ayude a que nazca una curiosidad que a fin de cuenta es lo que nos lleva a leer lo que nos lleva a informarnos por almería por lo que tenemos muy cerca porque muchas veces yo creo que nos preocupamos yo soy el primero que me encanta viajar me encanta cogerme un avión y meterme 10 15 horas de vuelo pero también tenemos cosas maravillosas muy cerca de nosotros y sin embargo las dejamos un poco apartadas parece aprovechamos tres días de puente o un festivo nos vamos por ahí y sin embargo luego dices conoces este pueblo de almería que es precioso no conoces sabías que ese monumento que has visto que ha pagado 20 euros por entrar tiene uno muy parecido a media hora en coche no espacios naturales comidas tradiciones yo creo que que estos libros también quieren reivindicar un poco todo eso orientados por los más pequeños de la casa que quizás son los más influenciables en el sentido de que tienen tanto estímulo los móviles las tablets la televisión que quizás es una de las generaciones los niños de ahora con más información a su alrededor ya ellos están mamando desde pequeños las redes sociales la internacionalización de todo la globalización y bueno pues vamos a mirar un poco a lo que tenemos y además lo bueno del media para niños porque además yo lo he vivido lo he vivido en mi casa es que el libro se abra para que el niño lo vea comience a identificar cosas y se junten en ese momento tres generaciones la madre o el padre que dicen anda mira esto pero también los abuelos porque todos comienzan a recordar cosas hay pues es verdad y eso lo que mueve un niño no lo mueve nadie si yo muchas veces es cierto que los que ahora somos padres de niños pequeños ya hemos perdido un poco el nexo con muchas de nuestras tradiciones de nuestras comidas típicas y sin embargo eso nos trae un poco a la nostalgia de recordar ay pues esta comida me la hacía mi padre esta amiga o este gaspacho de pepino que fresquito en verano que me la hacía mi padre el abuelo del niño y es cierto que sirve un poco también para recordarnos y como yo le digo también a los niños obligada a vuestros padres o que os lleven a esos sitios que os quiero enseñar que os lleven al castillo de los vélez que os lleven a la alpujarra que os lleven por los filabres por por la playa a conocer nuestros monumentos a conocer nuestras comarcas al poniente hombre claro ahí en el de naturaleza y unos cuantos sitios del poniente que seguro que sorprenderán a más de uno y yo creo que los niños como dices son los que más pueden insistir papá papá mamá 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 vamos vamos así que también así yo creo que se ayuda también familia a conocer un poco lo nuestro y muchas palabras que se aprenden con tus libros sí pero que son palabras que son olvidadas por lo menos que en el día a día yo recuerdo que cuando yo era pequeño mis padres y amamos a hacer unos tostones los tostones claro sin embargo ahora esa palabra una generación como la nuestra que la ha usado con habitualidad ya no lo hace el panizo los presules las tortillas de presules de dalía muy típica de allí y sin embargo son palabras perfectamente correcta pero que hemos dejado un poco arrinconada y que incluso por desgracia creo hay gente que incluso la asocia a un mundo de una forma despectiva y no son palabras completamente válidas que hay que reivindicar como propia y que no hay que avergonzarse de decirla y llenarse de orgullo y efectivamente en el libro hay en el primero una sección de vocabulario pero incluso y en los siguientes yo a mí por ejemplo esta mañana ojeando el que estamos enseñando o el que está enseñando raquel el de almería para niños naturaleza él he visto una totovía y me acordó de mi abuelo es curioso sí porque además en este de la naturaleza he querido poner alguna denominación en algunos casos está un poco perdida como por ejemplo gavina gaviota es una forma de llamar a la gaviota y gandano a los zorros también por ejemplo la la pradera de posidonia de roquetas que también los marineros lo llamaban alguer que había por ejemplo es cierto que todos lo usamos pero también en cierta manera localismo el normativo es sepia claro y si efectivamente el ese quería digamos que no se perdieran determinados determinados términos que están muy en desuso sobre todo el tema de animales y demás y que quería reivindicar también para que al menos quedara un registro de que de que ahí está también y no digo nada de la indumentaria eso ya ya sabéis que soy un firme defensor de la ropa tradicional almeriense que no esperaba que viniera hoy vestido también no hay cada uno cada cosa tiene su momento exacto si quieres además yo os busco a vosotros los zaragüeles que sé que están deseando a ti un refajo bonito de podemos hacer un programa especial invitamos a nicolau que también es amigo de la gente y por mí no hay problema pues mira oye yo te tomo la palabra estamos en directo ya fuera de broma con lo de la indumentaria estás y estáis haciendo una gran una gran labor y que estáis moviendo que habéis creado un movimiento si la verdad es que el tema de la indumentaria en almería de la ropa tradicional es un tema que está muy perdido estaba en la ubi ya nadie daba nada por él y la verdad es que bueno los últimos años es cierto que está teniendo un pequeño boom yo creo que no hay nada incompatible pero también hay que lucir lo nuestro con orgullo claro todo va a ser lo de fuera siempre lo mejor y los personajes de tu libro los que protagonizan esta esta saga de cuentos y van a formar parte de la historia de almería indalo rosita y el me ha entristecido mucho porque el gatico de chocolate me he enterado que creo que ha cerrado la colmena el sitio claro el centro la creación de los gaticos de chocolate fue allí en la colmena aunque se hace en otro sitio y me pareció ver el otro día que se jubilaba los propietarios y que cerraba y la verdad me da un poco me dio un poco de sentimiento porque uno de los sitios tradicionales de dulces de almería con un dulce tan tradicional espero que al menos el legado se mantenga un poco gracias a los libros y bueno indalo y rosita parece que no pero también están ganando su hueco entre los más pequeños de la provincia y los nombres no están escogidos al azar del gatico ya sabemos que no es el otro tampoco indalo está claro el nombre almeriense por antonomasia indalecio pero no era cuestión de al pobre chaval ponerle bueno con todo el respeto ese nombre vamos a poner su contracto saludo a todos los indaleces es un nombre es un nombre que a día de hoy suena suena algo ya antiguo de esos nombres con mucha personalidad pero que ya apenas se usan y rosita pues bueno tu niña mi niña ni pequeña y el nombre que iba fijo desde el principio de que iba a ser rosita porque siempre digo las presentaciones en mi libro en mi hija yo le pongo el nombre hombre que me lo han criticado y que le tenía que haber puesto maría del mar o ganador yo siempre existía en mi libro en mi niña y mi libro mando y muchas rosas en almería magnífica y estupenda efectivamente yo en casa tengo bueno bueno y además jesús además de sus libros infantiles bien hace talleres talleres que tienen mucho éxito está un taller raquel que a ti te gustaría mucho bueno a tu a tu niño hace un taller que tiene mucho éxito que tiene que ver con las pinturas rupestres sí efectivamente de los libros pues siempre me gusta hacer algún taller pues porque los niños todo en ese tipo de actividades se divierten mucho más y es más fácil enseñarle los contenidos del libro que propiamente el cuento y la verdad es que ahora mismo el que repito hasta la sociedad porque me lo pide porque la verdad los niños se lo pasan bomba es uno de pinturas rupestres le enseño cómo se hacen los pigmentos con los que se hacían las pinturas con un poquito de carbón un poco de arcilla piedra cuando ven la piedra y chafándola y convirtiéndolo en polvo hacer un pincel prehistórico y luego ya cuando le enseña un poco de como de pinturas rupestres que además yo siempre llevo pintura rupestres de aquí de almería que no nos olvidemos que el único patrimonio de la humanidad que hay en la provincia de almería son las pinturas del arco rupestre levantino y las tenemos aquí en nuestra provincia seguro que la mayoría no las conocemos ni sabremos reconocerla pues me gusta llevar muestras de ellas para que los niños lo vean para que los niños la reproduzcan y bueno ya cuando les dan los botes de pintura para mano en la pared y demás ya se lo pasan bomba es que es una manera diferente de meterle un poco de historia que dice él está enseñando historia a fin de cuentas pero claro pero de otra forma que como lo de la píldora con azúcar verdad pasa mejor es lo mismo que todos los cuentos al final siempre haces que ellos opinen sobre lo que les dejas un espacio para ellos son protagonistas de su propio cuento sí porque bueno los libros como es es decir los libros de almería para niños tienen un carácter divulgativo es decir no son un cuento al uso de un personaje que tiene unas vivencias sino que realmente tiene un contenido educativo y divulgativo se habla de naturaleza geografía de historia pura y dura y de comarcas tradiciones y demás entonces claro al final pues quería poner que también los niños trabajaron un poco y incluso en esas preguntas que le hago de dónde son de qué comarcas son que hay de lo que han visto en su comarca algún monumento de su municipio e incluso un espacio natural un animal y siempre me gusta poner algo de que le pregunten al abuelo para que haya un poco de nexo también con los mayores de la casa eso la saga acaba aquí pues por el momento por el momento sí y mi idea era hacer una trilogía me gustaría cambiar un poco porque llevo ya muchos años trabajando con tema de niños y me apetece cambiar un poco de registro aparte que los libros la cosa es publicarlo ya lo sabéis bien y luego es seguir con ellos y los leerlos exactamente son libros además que yo creo que tienen mucho recorrido porque no pasa el tiempo por ello y cada vez hay más es decir hay nuevas generaciones de niños que quieren aprender cosas de almería pero en un principio me quiero dar un tiempo de para hacer otros proyectos y creo que con esta trilogía se cumple bastante un esto muy amplio de lo que yo quería transmitirle a los más pequeños y es que no descartemos que luego dentro de unos años me apetezca volver a sacar a inda los rositas y pueda sacar algo pero por el momento protagonista nunca se sabe nunca se sabe yo siempre bromeo diciendo que quien sabe igual saco para los que me enseñen los tres firmados les vendo les regalo uno de almería para niños apocalipsis y pues lo dicen en broma pero yo sé que te voy a cambiar el registro porque tú como gran conocedor de almería voy a pedir que te quedes para la última sección del programa para hablar de misterio que es un tema que también te gusta de hecho en almería para niños en el primero en la primera entrega metiste algo de misterio del hombre del saco está muy bien no está muy logrado pero bueno está no se parece así que raquel te lo busque raquel sintiéndolo mucho por ti yo y la audiencia sabemos que no te gustan nada quiero aclarar el misterio me gustan depende de los misterios te encanta zombies no me gustan los reptiles no me gusta algunos misterios que aprendes porque es historia y eso es creo que hoy alguno de ellos si me va a gustar pues seguro que si damos paso a la siguiente sección verdad almería misteriosa pues jesús como como gran conocedor de almería yo presumo mucho de tener un amigo que es de los que más sabe o el que más sabe de esta ciudad y de esta provincia si hay un lugar emblemático y asociamos bien porque no como todo castillo toda fortaleza al misterio en la el alcazaba hay muchas leyendas alrededor de nuestra de nuestra fortaleza la más típica raquel como te gusta a ti tema de fantasmas más típica es pensaba que se hacía de amor si es de amor también pero como en todas en todas o casi todas las historias de misterios los amores no acaban bien bueno pues era una historia de amor entre una princesa árabe y un joven cristiano se enteró se enteró del padre de ella al pobre lo mataron y dicen que todavía el fantasma o el espíritu de galeana casi se llamaba esta joven pues vaga por por los torreones de la alcazaba además dicen que las noches en las que no se ve la luna aparece con un vestido blanco de torre y que lugar muy romántico para pasear no recién galeana nombre bonito no hay la verdad es que la alcazaba como 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 comentaba antes pues no evoca tiendas historias a batallas hay mucha tradición más que tradición leyendas de tesoros escondidos no ve eso sí me gusta claro que sí te gustaría encontrarte un tesoro un tesoro claro y otro lugar que la gente tiene que ir alcanzaba que lo decimos así como no pero es que hay muchas personas que no han ido alcazaba y es muy triste y además últimamente y jesús lo sabe están haciendo muchas iniciativas y se está poniendo de manifiesto la riqueza que tenemos sí la verdad es que se está haciendo una serie de proyectos muy interesantes para atraer gente al alcazaba porque a fin de cuentas yo creo que somos los almerienses como bien decía los primeros que tenemos que reivindicarlo y por ejemplo se ha hecho un par de veces temas de recreación histórica de vikingos contra andalusíes que a mí personalmente me encantan todos los temas de creación histórica descarto algún día tener que vestirme de algo 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 tendremos que encontrar si están haciendo también temas de la posición de atrezo porque la verdad es que el alcazaba han rodado muchísimo cine no somos conscientes los almerienses la cantidad de películas que han rodado ya no el alcazaba en almería y en la provincia entera no somos conscientes oye justo al pie del alcazaba se rodó indiana jones correcto y hay una anécdota muy curiosa con el número 29 de esa casa que si paramos el fotograma se puede ver en la ciudad de ácaba efectivamente todavía ese eso espero que no lo quiten nunca no 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 por favor porque es un punto cinematográfico sí fue un error digamos de la gente preparaba el decorado que se le olvidó retirar el número la placa con el número y realmente se ve perfectamente el número 29 de la vivienda que se está prácticamente igual a cuando se vamos a cuando se rodó la de cientos de personas que visionarán esa esa imagen y que nadie se diera cuenta que se había quedado el número es bueno pues son que generan luego la anécdota y los misterios y me gustan a ver si esto sí y la encanta te gusta la encanta eso me gusta un poquillo menos pues tú sabes que jesús experto en el campo no sé yo si experto pero sí que es cierto que al menos las anécdotas y las historias de fantasmas algunas más verídicas otras más inventadas y que es cierto pues qué nombre encontrado de mis trabajos al día con otra mirada tengo por aquí al día con otra mirada por la mano una guía imprescindible de la ciudad de almería porque no es no es una guía turística o sí pero para mí una guía para los almerienses sí porque te la lees y conoce muchos detalles muchas anécdotas que no sabías de de la ciudad sí efectivamente la idea no era hacer una guía turística era hacer una guía para conocer la ciudad como hemos dicho antes los almerienses tenemos que conocer nuestra ciudad y en ella pues nombró y y hablo de distintas encantadas distintas historias de fantasmas porque almería quizá es una ciudad en que la gente tiene como la percepción de que no tenemos historia la ciudad que tiene no te voy a decir miles de años y la cantidad de civilizaciones que han pasado obviamente pero en una ciudad de más de mil años de antigüedad en la que han pasado muchas civilizaciones como bien dice y obviamente todos van dejando su pozo y hay muchísima historia sí sí estamos hablando de por ejemplo en río de la chanca pescadería y un bueno ya no ya no existe pero existió hasta hace bastante poco el peñón de la encantada que se cuenta por la tradición la leyenda de que había una princesa mora que protegía un tesoro que estaba escondido en una cueva y que se aparecía a todos los que andaban por la zona por la noche para asustarlos para que no lo robaran en almería tanto en la ciudad pero en toda la provincia son hay muchísimas muchísimas más eso tú lo tienes había una calle que era la calle de la encantada sí correcto y bueno calle de duendes y de encantada pero en toda la provincia es cierto que hay muchas muchas historias de encantada de princesa y tesoro hay otra leyenda que cuentan que por la zona de la almedina encontraron también excavando una mina encontraron también un tesoro que es uno en un sueño vieron que estaba excavado al final hubo un ese tesoro porque según ella se le aparecía en sueño un rey árabe que le decía que no podía descansar tranquilo hasta que alguien no encontrara el tesoro la mujer se obsesionó hizo contrató un albañil estuvieron excavando un túnel y cuando estaban al final de esa galería que encontraron el túnel se derrumbó y acabó con la vida de ella y del albañil y del albañil efectivamente entonces en almería y tesoro y bueno en la vea de allá también hay otro que de cuentan que durante la guerra de marruecos soldado español de aquí de almería encontró medio de la batalla habló con un herido que estaba a punto de fallecer de que era marroquí y según él le contó era descendiente de los moriscos que se expulsaron en el siglo 17 17 y que un antepasado suyo había escondido todos sus tesoros en un pequeño cerro que hay en la zona de la vega y según contaban los vecinos cuando volvió de la guerra una de sus mayores obsesiones fue buscar el tesoro se ve que orado media vega buscando pero interesante que interesante esa zona porque hay más de un caserón abandonado incluso uno que tiene una cripta si hay unas cuantas cristas hay un par de cristas yo la verdad que la zona de la vega que una zona muy desconocida de almería es una zona que me encanta porque a mí me parece muy muy literaria tú cuando ves esa serie de cortijos pero que no son sino mansiones son villas auténticas villas de recreo de la burguesía y hay una en concreto que se mantiene bastante bien que se llama hijo marín de burgo y a mí me casa la verdad me tiene me tiene enamorado lo que pasa que creo que se sale del presupuesto que está la venta creo que está si está ahora está la venta pero se sale de la venta de los libros y mantiene todavía se entre deja ver la zona jardinada hay una crista que bueno que los niños de la zona jugaban a ver quién aguantaba más tiempo dentro porque todavía había cuerpos de personas allí hasta que bueno lo tapearon por cuestión de respeto y trasladaron los restos de los guardes y de gente que trabajaba y por supuesto pues había historias como no puede faltar una casa abandonada con jardines al más puro estilo lovecraft y hay muchísimas historias también de fantasmas y de todo tipo de apariciones pues jesús como casi que no hemos quedado sin tiempo cuando vienen nuestros invitados son muy interesantes se nos pasan todo el tiempo y aquí hablando de misterios hay que preguntarte no no hoy ha estado bastante bien ha sido muy light y como la gente se ha quedado con ganas de más pues que compren almería contra mirada la guía de la ciudad una guía muy especial para los turistas y para los almerienses por supuesto vaya a descubrir cosas que no sabía ni que estaban en almería su rayón lo de para almerienses para almerienses tú raquel sé que la tienes o sea que estás perdonado jesús muchas gracias por haber estado aquí y te invitaremos próximamente que no hemos quedado con ganas de más ahora ya sabéis que a vuestra disposición que un placer venir aquí con vosotros algo haremos bien te digo lo mismo de siempre mañana en el trabajo hasta mañana 9 en punto hombre como siempre hoy mira y ustedes queridos telespectadores decirles que la semana que viene no tenemos programa que efectivo pero a la siguiente estamos de vuelta con más literatura y más misterios aquí en su círculo de las letras ah ah